¡Hola! Bienvenido a un nuevo Bloodmask Voy a estar horneando galletitas de jengibre Espero que lo disfruten Ok, lo primero que vamos a hacer es Echar la mantequilla Ya hecha la mantequilla Y ahora es el azúcar Que lo puse en este platito El azúcar aquí El azúcar es una y media taza Ay, yo estoy ni conectado ¿Qué? Y dice que va a tirar en cuatro Ata que quede suave Y ya está Me encanta No está prendido Limpiarla Ahora tengo que decirlo Vamos un poco Vamos a ir a batir Llega mi piel Protegemos Vamos otra vez A batir Y dice que se esponja un poco No sé si se esponja Dice después Que pares Raspas Para sacarlo de abajo Y batir otra vez Pero espera que se esponja un poco Ay, no lo había mostrado Les voy a mostrar Les voy a mostrar Para cortar las calles Está muy bonito Voy a parar Voy a limpiar Voy a limpiar Mantequilla Obviamente Ok 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 En la basura Ay Emilio Eres un caso Y limpiar O sea, la consistencia Se ve bien esponjada Esta receta me la dio mi mamá Tiene que salir bien Ya está mezclando Ya está mezclando Voy a hacer galletas, bizcocho, mis frituras Y eso es lo más que hago aquí Si hago cada ratito frituras Empanadillas, relleno, alquepurria, ayacas, pataladitos Y ahora bizcocho Y ahora bizcocho Polvorones O más de carrito Y ahora puse las galletas Ok Vamos a hacer una otra Se llaman rayitas extendidas Porque yo traje los borbillos Los borbillos que medio tenia Y yo coge todo Y ahora bizcocho Y ahora bizcocho Y ahora bizcocho Porque limpiar a lo ultimo Y ya terminaste de aproximar No, no No Quieres sentarte A ver televisión O O O sea O sea O sea O sea Nada Menos todo Eso era muy interesante Chequeo que no hayan grumos abajo Que esté todo mezclado A ver Ya tiene harina por arriba Que todavía hay que seguir mezclando Un poco Se pone que esté todo bizcocho Bueno Fue tedioso Sacarlas De De la bandeja Pero Pues Ya la saque Y la voy a poner En Donde se supone que la estire Y Vamos a ver como es esto Yo nunca he hecho esto So Vamos a ver Ok Ya estire Le puse un poquito de harina Para que no se pegue la mezcla Al Plástico El plástico no es el Coso este Vamos a ver como sale Como esto se pegue Yo no estoy hecha para esto Entonces Vamos aquí Ok Ay ya salió uno Deja a ver como puedo Deja a ver como Deja a ver como sale Deja a ver como sale Ahí salió uno Deja a ver como sale esto de aquí Voy a ponerle el lavante Miren Que cute Creo que voy a poner Sí Lo voy a dejar así Vamos a ver como sale esta Dios mío Yo no puedo Esto es demasiado De delicado Ay se parte la mano Ay Pero Jengibre Ay Dios Yo no puedo bregar Con esto Mira, mira, mira Se parte Salió uno Pero Bendito sea Dios Vamos a echar un poquito Más de harina Para que no se pegue el papel Vamos a ver como queda Vamos a ver si ahora sale Supongo que salga Que si no me rindo Ok Ahora está Un poquito más compacta Ay 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 Se parte la pata Ay Se me cortó la patita Esto está bien Crazy Ay 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 se me parte ok la junté mucho miren pero la junté mucho con la otra una pata va a quedar el visorioca ay se parte la pata se parte la pata a 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